Si lo que buscas es nutrir tus plantas de manera natural, no te preocupes. Hoy te voy a enseñar cómo hacerlo con cosas que tenemos en casa. A veces sucede que cuando tenemos nuestras plantas en casa, las queremos tener nutridas, radiantes, todo el tiempo, con unas hojas verdes, grandes y muchas flores. En ocasiones estas empiezan a deteriorar y buscamos a veces muchos productos químicos que terminan con nuestra planta. Hoy les voy a explicar o les voy a regalar unos métodos que yo uso con cosas que tenemos en casa. Por ejemplo, para los anturios, para las suculentas, para los árboles frutales, para todas, para las orquídeas, para todas las plantas que tengamos en casa, podemos utilizar un ingrediente que usamos la mayoría de las personas para nuestro alimento diario. Les estoy hablando del arroz. El arroz, cuando lo vamos a utilizar para nuestras comidas, muchas personas lo lavamos, algo otras personas no. Hoy les voy a dar un truco. Vamos a alistar más o menos un litro de agua por una taza de arroz para las personas que lo lavan, lavan con esa agüita, la van recogiendo en un recipiente y luego la van utilizando. Vamos a remojar, digamos, si a ti no te gusta el arroz y quieres hacer este truco, entonces colocas más o menos un litro de agua por cada taza de arroz y vamos a esperar entre media o una hora hasta que esta agüita quede como lechosa. Cuando ya esté, digamos, lechocita o ha pasado una hora, vamos a empezar a usarla en cualquier tipo de planta. Digamos, si tienes cactus, si tienes anturios, la vamos a colocar de esta manera. ¿Cada cuánto lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer cada vez que vayamos a regar nuestras plantas. Por ejemplo, yo lo hago, digamos, cada 15, cada 20 días con las suculentas y en plantas, así como esta, que requieren un poco más de agua, lo hago cada semana o los fines de semana. Esto nos proporciona alimento y hace que las plantas se desarrollen de una manera más bonita. Que si es perjudicial, no. Yo la uso con todas las plantas y este es el resultado que he obtenido usando el agua del arroz. Otro nutriente importante para nuestras plantas es la cáscara de huevo. Digamos, consumimos el huevo, ponemos la cáscara a secar al sol o simplemente la colocamos en el horno y esto hace que ella se tueste y la cojamos y la trituramos de esta manera. Ustedes la van a triturar como quieran. Si quieren, la pueden llevar a la licuadora hasta que quede así como polvo o simplemente la van a triturar súper, súper, súper. ¿Cuándo la van a empezar a utilizar? Digamos, ya está seca, la trituraron, van a coger su planta y empiezan a esparcirla de esta manera. ¿Qué cuánto le vamos a colocar? Vamos a colocarle una pequeña cantidad alrededor y esto hace que nuestra planta empiece a ponerse toda bonita. Con la cáscara de huevo debemos esperar un poquito más, además que esta nos sirve como nutriente y también como repelente para algunas peces o algunos animalitos que empiezan a venir a comerse nuestras plantas. Si ustedes dicen, no, no la quiero ver así por encima, de esta manera simplemente la van a mezclar con el sustrato para que esta no se vea o simplemente hacen un caminito, la ponen y luego la tapan para que no se les vea de esta manera. Pero si la quieren dejar así, no pasa nada. Otro ingrediente que tenemos para estas plantas, para que se pongan bonitas y tengan muchas flores, es la cáscara de banano o de plátano. ¿Qué vamos a hacer con esta cáscara? Vamos a coger una cáscara de banano o de plátano por un litro de agua. La colocamos en una olla, la llevamos al fuego por unos 10 o 15 minutos. Si no la quieres colocar completa, simplemente la vas a colocar en trocitos y la vas a llevar hasta que quede como una especie de té. Cuando ya tienes el té listo, vas a utilizar una coladera. Si la quieres utilizar en atomizador para pulverizar las hojas, también lo puedes hacer. El té te tiene que quedar suelto, suave, que no quede espeso, porque si no, este no empieza a drenar nuestras plantas. Digamos, aquí ya tenemos nuestro té colado. Es un agua, queda súper suelta, no queda como una sopa, sino queda así, como una especie de té. ¿Qué vamos a hacer con esta agua? Vamos a empezar a utilizarla en todas nuestras plantas, con las que tienen flores, con las que no tienen flores. Acá, por ejemplo, yo la utilizo mucho en este cactus de Navidad. Le colocamos de manera generosa cada vez que la vayamos a regar, cada 15, cada 8 días, de la manera que ustedes quieran. Si van a utilizarla en suculentas, también la riegan de manera generosa y listo. Se van a dar cuenta que van a tener plantas más bonitas, llenas de flores, así como esta, o como esta, simplemente utilizando este té de plátano o de banano. Otro nutriente que tenemos para nuestras plantas es la ceniza. Esta la podemos conseguir cuando tenemos los asados o cuando... Si de pronto vives en el campo o estás de paseo y cocinas con leña, esta ceniza la recoges allí. ¿Cómo la vas a picar? Lo que sucede es que esta ceniza, cuando la pican de manera muy cerca, terminan quemando la planta. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos esta planta, la vamos a colocar alrededor de la maceta, pero en el borde, sin que vaya a tocar la planta. Más o menos de 2 a 3 centímetros de distancia. Y la vamos a colocar de esta manera. Esta ceniza nos proporciona nutrientes y también ayuda a repeler algunas, digamos lo que son las babosas, las hormigas. Con esta ceniza vamos a lograr esto. Bueno, ahora que si ustedes dicen, no, no la quiero colocar ahí encima, la quiero revolver, no. Resulta que el beneficio está en que ella se vaya humedeciendo y vaya llegando a la raíz de la planta de una manera lenta. Ahora, si ustedes quieren colocarle la ceniza, digamos, le hacen un caminito y la tapan, también es válido, pero es recomendable dejarla así por fuera, ya que esto nos ayuda a combatir algunas plagas.